El partido que fue relatado por Jesús Omar en Tanque Arias, estuvo en campo Javier Sáenz y vemos las imágenes de un buen partido. Comenzó haciéndole daño Carlos Steyn con este movimiento, de esa que partió como delantero central junto a Quiñones, se tiraba a la izquierda, a espalda del lateral volante de Zúculpe, delante de Guzmán, y Palacios, que era el lateral volante izquierdo, buscaba la diagonal, terminaba la jugada como nuevo. Este es de esa, que saca a Guzmán de la zona, tiene la capacidad de hacer un muy buen centro y hay que felicitar a Plaza, que es el lateral volante derecho que hace la diagonal, que va a ocupar el espacio, que le gana la iniciativa de la acción a Paolo Quevedo, que es el lateral volante izquierdo de Pirata, porque los dos jugaron con línea de tres en el fondo, le gana la posición a Quevedo y muy buen gol de Plaza de Cabeza. Un equipo de Steyn que llegaba en bloque, los laterales volantes se sumaban con los medios de ataque, por eso que Navarro es un gol después, tenemos también a un Mario Ramírez que acompañaba y un Quiñones y un de esa que no jugaban como nuevo, sino que tiraban a los lados y dejaban la zona del medio para que los volantes o los laterales volantes, cuando hacían la diagonal, ocupen el espacio. Este es el tiro libre, que se desvía en la barrera, un tiro libre de de esa que está dentro de los jugadores más destacados del partido. Y después de rebotes, despejes cortos, en el sexto toque en el área, aparece Jefferson Navarro de un centro del lado derecho de Ramírez, se origina todo esto y el balón de táctica fija determina el segundo gol de Carlos Steyn. Un Steyn que jugó con línea de tres en el fondo, con cinco medios, dos atacantes, pero sí un nueve referente como Freitas, que no juega por lesión. En el caso de Pirata, empezó con línea de tres en el fondo, un cuatro en el medio, un engache y dos delanteros. Creo que Pirata mereció mejores cosas. Acá hay un penal, hay que ver abajo, en donde lo toca Valverde, le pega por detrás a Zeta y no cobra el árbitro Alexander Blas de mala actuación hoy. La terna no estuvo bien, ahí está el toque, cae Zeta, pero sí hay un contacto, hay una falta. Este es un muy buen cambio de frente de Vargas a Palacios, que ya no jugaba haciendo diagonales como en el primer tiempo, entonces no iba abriendo más la cancha, tirado más a la banda, dándole amplitud al equipo, qué buen control de pecho, jugó muy bien Palacios. La pelota de Josimar Vargas. Muy buen pase de Vargas, lo he dicho, Vargas. Y acá vamos a ver la mejora en el juego del elenco de Pirata. Qué buen pase de su clube. Y acá hay que darle mérito más allá, que falle el gol Campos y que no es córner porque no la toca el arquero. Y se la da este. Y da córner el árbitro. Ulises, el asistente. Sí. Mira, es el desmarque de ruptura que hace Campos, porque le pica la espalda de Cotrina, no hay ningún contacto del arquero. Esta es otra jugada de contraataque donde Deza tiene la capacidad de acelerar, pero se recupera bien Juárez para evitar el gol del escuadra de State. Pero a mí me parece que mereció anotar algún gol en el segundo tiempo. Esta fue una buena pared entre Z que sale del área. Se recoge y hace la pared con Campos. Una buena dupla, pero que le faltó esto, el último toque. Esa conducción le queda un poquito larga a Campos y aprovecha Valverde para despeje. Otra posibilidad de gol que tiene el número 7, Roberto Bardales, de Pirata. Pirata generó mucho en el segundo tiempo. Estuvo a punto de marcar un gol, pero el fútbol tiene eso. Si no conviertes, el rival logró sostener la ventaja.